¡Vilarán en la boca de fría! Como parte de un proceso de modernización, el secretario general del Partido de Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, dijo que llegaban los nuevos cambios al partido. Bueno, se está haciendo una reforma en el tema del Consejo Ejecutivo. Hay una reducción, el Consejo Ejecutivo anterior era de 16 personas. Actualmente va a quedar a 13 personas, a efecto de que pueda existir, digamos, decisiones por mayoría simples, sin necesidad de darle doble voto al secretario general. Mencionó además que ya llevan varios días trabajando con las autoridades del partido para la reorganización de dicho instituto político. Se está también actualizando la parte de la Comisión Electoral Nacional. Se le está ampliando el periodo hasta el mes de enero para que puedan realizarse las elecciones internas que se van a realizar el próximo mes de conformidad a nuestros estatutos. El Partido de las Manitas vivirá sus elecciones internas en el mes de octubre, cuando los afiliados al partido elegirán a su nuevo consejo. Se están abriendo los espacios conforme a la ley de partido político y al reglamento interno nuestro. La Comisión Electoral Nacional está trabajando en eso, ya están fijando fecha, va a ser la primera semana del 20 de octubre, que vamos a tener nuestras elecciones. Y ahí van a estar todo el mecanismo de apertura para que las personas que quieran participar, que lo hagan de conformidad a las leyes y a nuestros estatutos. El secretario del PSN dijo además que analizarán una reducción de candidatos para las elecciones internas, debido a que con las reformas alcanzadas, se está limitando el número de miembros del Consejo Ejecutivo del partido. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¡Gracias!